¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues vamos a empezar con los Corgis Y bueno, de Corgis tengo este, vean este que bonito Este es un, tiene como ese color como cafecito, como color capuchino Y tiene sus ojos en azul, sus extremidades en blanco al igual que su cola y esta parte Este me gusta, me gustan mucho los Corgis, se me hacen muy bonitos Tengo este Y tengo este otro, vean este que bonito también Este me figura como un zorrito, pero no sé, creo que es por el color Porque en realidad el molde es exactamente igual y este me figura como un zorrito Pero es un Corgi Y vean, tiene sus ojos en verde, así como un verde olivo Y bueno, tiene la cola como un poquito como blanco desvanecido Al igual que su carita y tiene blanco en esta parte Entonces este Y el último de mis Corgis es este, vean este es como cafecito Y también tiene como blanco desvanecido aquí en la carita Tiene sus ojos en azul y tiene sus extremidades en blanco Con instrucción a la cola La cola pues la tiene café al igual que el resto de su cuerpo ¡Uper cute! Están bien bonitos, me encantan los Corgis Ok, y bueno, ahora vamos con todos mis Scottish Terriers Con todos mis perros Scottish Y vean, el primero es este Vean, me encanta como tienen así como la Como que si les hubieran cortado el pelo Y bueno, tengo este que es un color No sé, es que lo veo de repente como Como rosado Pero gris No sé, es un color muy raro Porque no lo veo gris, no lo veo rosa Entonces no sé que color sea ese Es como un color muy raro pero muy bonito Tiene su, aquí como su tipo bigote En gris Al igual que sus patitas Su colita y sus orejas Y tiene los ojos en azul Ese azul se me hace bien bonito Sus ojos se me hacen muy muy bonitos Tengo este Tengo este otro, vean este trae su collercito Y bueno, pues este pues como ven Es todo blanco Y tiene sus ojos en azul Con sus orejitas con rosa Vean que bonitos sus ojos Ese me gusta, ese se me jura como que está bien viejito Ese me jura como que es una niña A pesar de que tiene el bigotito Y ese me jura como que es un viejito Y bueno, ahora vamos con este Y este pues es cafecito Este se me hace súper lindo Y los tres son del mismo molde Pero yo creo que por el color se ven súper diferentes Pareciera como que son diferentes completamente Pero el molde pues es exactamente igual Y bueno, este tiene sus ojos en azul Su naricita en café Tiene su cuerpo como más clarito que la cabeza Y las patitas las tiene del mismo color Entonces sí, este se me hace muy muy bonito Estos son mis scotties Y ahora vamos con los últimos Que vienen siendo los San Bernardos Y bueno, pues San Bernardos solamente tengo dos Que viene siendo este Es el clásico San Bernardo Blanco con café Tiene un poquito de blanco acá Sus ojos en azul Me encanta la cara de los San Bernardos Se me hacen súper bonitos Está muy bonito Y vean, tiene su cola hacia arriba Me gusta mucho Eso sí, es este San Bernard Y el último es este Y bueno, este San Bernardos es todo completamente café Sus orejas y sus patitas son como más oscuras Al igual que su nariz Y tiene sus ojos en morado Y si ven, tienen los ojos diferentes Todos casi los tienen iguales O sea, tienen como que igual Este los tiene diferentes Si notan, tiene este ojo en morado Pero lo tiene así como liso Y este tiene morado Pero tiene como líneas Entonces, ese me hace un detalle muy padre Vean sus ojos Están como diferentes Pero sí, este está bien bonito Este me gusta mucho Eso, ahí está Y bueno, estos son Ay, ya ni les dije Pero vean, si notaron que estos tienen las patitas levantadas Estos dos corgis Con diferencia de este que las tienes abajo Esa es la única Como que la única diferencia Porque la parte de arriba La parte de la cabeza El molde es exactamente igual Pero las patitas las tienen diferentes Estas tienen sus patitas alzadas Y este no Pero sí Estos son Todos mis corgis Mis San Bernard Y mis Scotties Y bueno, de todos Mis favoritos Serían Me encanta de estos Me encanta este De los San Bernardos De los Scotties Me encanta este blanco Y de los corgis Me encanta este Se me figura Que está súper lindo Pero sí Estos son mis favoritos Y bueno, mis hermosos Eso fue mi colección de LPS De esta ocasión Obviamente no es toda mi colección Es nada más de este tipo de animal Y ya les dije yo en el video Cuál fue mi favorito De esta sección Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Y déjenme saber Qué animal quieren ver Próximamente en los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!